La galaxia del sur ha sido destruida por un poderoso Super Saiyajin y Kaiosama sabe que si no lo detienen, la galaxia del norte también será destruida. En esta oportunidad amigos, les resumiré la película Broly, el legendario Super Saiyajin. ¡Empecemos! Es un día lleno de paz y tranquilidad en la tierra y los guerreros Z están disfrutando de un espectacular día de campo y tienen a Krillin como cantante amateo. De pronto, llega una misteriosa nave espacial en el lugar en donde están los guerreros Z y de aquella nave sale Paragus, un Saiyajin sobreviviente a la destrucción del planeta Vegeta. Paragus vino a la tierra para proponerle a Vegeta a que se una a él para poder crear un nuevo planeta Vegeta y así revivir a la raza guerrera más poderosa y puedan gobernar todo el universo. Vegeta no se ve atraído por esa idea, así que Paragus le dice que solo el príncipe de los Zayayin es capaz de acabar con el Super Saiyajin legendario, aquel monstruo que eliminó toda la galaxia del sur y que irá tras el nuevo planeta Vegeta. Entonces, Vegeta y Trunks suben a la nave ya que ambos pertenecen a la raza guerrera, pero además el ebrio maestro Roshi, Ulong, Krillin y Gohan también suben por error y viajan hacia el nuevo planeta Vegeta. Por otro lado, Milk y Goku se encuentran haciendo fila para que puedan dar un examen de padres para que Gohan pueda postular a la mejor escuela de la ciudad y pueda convertirse en un gran investigador. Es por ello que Goku está usando terno y está muy elegante, aunque dice que no se siente cómodo con esa ropa. Pero a Mil lo único que le interesa es que Goku responda correctamente las preguntas que ensayaron sobre cuáles son los pasatiempos de Goku. Cuando ya es turno de Milk y Goku, Kaiyo-sama le pide a Goku que vaya lo más pronto posible a su planeta ya que la Tierra se encuentra en peligro. En eso, Goku usa la teletransportación y deja sola a la pobre Milk. Kaiyo-sama le explica a Goku que existe un Super Saiyajin que destruyó toda la galaxia del sur y que su próximo objetivo es la galaxia del norte. Además, es muy probable que ese Super Saiyajin sea mucho más fuerte que Goku y Vegeta. Es por ello que Kaiyo-sama pide a Goku que vaya a investigar. Goku está muy emocionado porque conocerá a alguien más fuerte que él, así que, usando la teletransportación, va a buscar al Super Saiyajin legendario. Goku llega a un planeta que al parecer ha sido víctima de un super ataque y que el ki de ese Saiyajin es tan poderoso que aún se siente en el lugar, aunque él ya no esté en ese planeta. Vegeta y los demás han llegado al nuevo planeta Vegeta. Mientras tanto, Paragus le menciona a Vegeta que, desde que Freezer destruyó su planeta natal, él ha querido vengar la muerte de Rey Vegeta y crear un nuevo planeta Vegeta. Al llegar al castillo de Paragus, Vegeta se encuentra con Broly, el hijo de Paragus, un Saiyajin de clase baja que estará bajo el servicio de Vegeta. En eso, les avisan que el Super Saiyajin está cerca, así que Vegeta pide a Broly que lo acompañe. Pero Trunks le dice a su padre que ir sin pensar en un plan sería muy peligroso. Aún así, Vegeta se marcha junto a Broly. Trunks tiene muchas sospechas respecto al Super Saiyajin legendario y junto a Krillin y Gohan van a investigar un poco y se encuentran con muchas ciudades destruidas y con un grupo de alienígenas que están siendo obligados por los Saiyajin a construir una ciudad. Además, los maltratan y no les dan de comer. En eso, un soldado latiguea a un pobre alienígena y Gohan lo defiende. Esto llama la atención de muchos más soldados y cuando Krillin está preparándose para luchar, llega Goku y es recibido por un golpe de Krillin. De inmediato, Paragus se presenta ante Goku y lo invita a comer. Trunks lleva un poco de comida a los alienígenas y les pregunta si fue Paragus quien destruyó su planeta, pero resulta que no fue Paragus y Trunks cree que es imposible que sea Broly ya que él tiene muy poco poder de pelea. Por otro lado, nos enteramos que Paragus está desesperado y está esperando a que se acerque al planeta un cometa llamado Gumori y además asesina a uno de sus sirvientes. Vegeta ha regresado al planeta y menciona que no había rastro del Super Saiyajin legendario. En eso, Vegeta se cruza con Goku y le dice que él será quien elimine a ese legendario Super Saiyajin y que no se atreva a meterse en esto. Pero Goku se percata que el hijo de Paragus tiene algo sospechoso, así que se le para enfrente y ambos elevan su poder. Pero Broly es controlado y tranquilizado mediante un aparato que usa a su padre. Al parecer, este aparato tiene cierto control sobre el poder y el comportamiento de Broly. En un flashback de Paragus se nos cuenta que por culpa de los llantos de un cacaroto bebé, Broly fue capaz de desarrollar un extraño poder y que era tan poderoso que no podía ser controlado por Broly y que en la mayoría de las ocasiones lo hacía perder el control de sí mismo. Su poder era tan extraño que aumentaba con cada día que pasaba. Esto le llenó de miedo a Paragus ya que no podía controlar a su hijo, así que con la ayuda de un científico crearon una tecnología que le permita controlar a Broly cada vez que esté por enloquecer de poder. Pero parece que ahora el poder de Broly superó el límite del control debido a la presencia de Kakaroto. Además, ambos Saiyajin nacieron el mismo día y Broly nació con 10.000 unidades de poder de pelea, mientras que Kakaroto con tan solo dos unidades. Y al parecer, el llanto de Kakaroto afectó mucho a la personalidad de Broly. En la noche, cuando todos están durmiendo, Broly entra al cuarto y ataca a Goku. Ambos salen afuera para poder luchar, pero parece que Broly no piensa en detenerse y eleva su poder de pelea y ataca a Goku. Goku lo golpea, pero no le hace daño. Broly vuelve a incrementar su poder. Goku se percata que el ki de Broly es el mismo que sintió antes y le dice que él fue quien destruyó la galaxia del sur. En eso, aparece Paragus y logra controlar el poder de Broly. Además, se dice a sí mismo que si Broly libera todo su poder, no habrá quien pueda detenerlo. Al día siguiente, Vegeta ya no soporta estar un día más en ese planeta, así que se está marchando. Pero Paragus le pide que se quede un día más para que pueda ser eliminado gracias al cometa que se está acercando, que chocará con el nuevo planeta Vegeta. En eso, aparece Goku y le dice que no hay necesidad de irse de ese planeta, ya que Broly es el supuesto Super Saiyan legendario. Pero Paragus le dice a Vegeta que eso es absurdo, ya que Broly es más débil que él. En eso, llega Trunks y le dice a Vegeta la verdad sobre el planeta, que todo es un plan de Paragus para que Vegeta llegase a este planeta. Ahí vemos que un alienígena se asusta a ver a Broly y lo reconoce como el monstruo que destruyó su planeta. Paragus no tiene más escapatoria, así que le confiesa todo su plan a Vegeta y además le dice que luego de matarlos irá a invadir la Tierra, ya que es un buen planeta para que cree su imperio y controle todas las galaxias del universo. Tal parece que Broly ya no puede controlar sus ganas de matar a Goku, así que incrementa su ki desbordando tanto poder que ni siquiera Vegeta puede hacerle un rasguño. Y parece que ahora ni Paragus puede controlar a su hijo. Broly está muy descontrolado, eleva su ki aún más y destruye el mecanismo de control que usaba su padre y se convierte en el Super Saiyan legendario. Este se lanza contra Goku ya que él será su primera víctima, pero en el camino ataca a Gohan. Trunks se une a la lucha y Vegeta está paralizado por el poder de Broly. Paragus aprovecha el estado de Vegeta para contarle cuánto odiaba al Rey Vegeta por haberlos tratado de eliminar y desterrarlos del planeta, pero pudieron sobrevivir a la destrucción del planeta gracias al inmenso poder de Broly. Broly sigue con el descontrol y ataca a Goku, a Gohan y a los esclavos. Goku está furioso. Él, Gohan y Trunks se convierten en Super Saiyan y atacan a Broly, pero son vencidos como si nada. En eso llega el maestro Roshi y se les une a la lucha mostrando su super fuerza. Nah, mentira, solo entró para hacerse él gracioso. Continuemos. Broly ataca y detiene a Trunks, luego lucha contra Goku dándole una super patada. También coge a Gohan de la cabeza y lo tira por la pared de un edificio. Nuevamente ataca a Goku y a Trunks por el cuello y dejando a Gohan fuera de combate. Broly sigue su ataque contra Goku y lo arroja lejos. Además, el poder de Broly es tan descomunal que se almacena por cada segundo que lucha, así que tiene que expulsarlo de su cuerpo para que no se vea perjudicado, arrojando ráfagas de ki y destruyendo la nave y ciertas partes del planeta. Broly está a punto de acabar con la vida de Gohan, pero este es salvado gracias al señor Piccolo. Además, le da una cermilla del ermitaño a Gohan, a Trunks y a Goku, y menciona que este ser es un monstruo y tiene un ki aterrador. El cometa está cerca del planeta, Krillin y los demás escapan gracias a la nave que trajo a Piccolo. Goku, Gohan, Trunks y Piccolo se lanzan a luchar contra Broly, pero al parecer ninguno de sus ataques hieren al poderosísimo Super Saiyan legendario. Piccolo es el primero en caer, luego Gohan y Trunks. Piccolo cae hasta donde se encuentra Vegeta y lo coge de la cabeza para que también este se una a la lucha y que no se haga el cobarde, pero Vegeta no tiene motivos para enfrentarse al Super Saiyan legendario, ya que sabe que no lo podrá ganar. Broly está dándole una paliza a Goku, pero eso no será motivo para que este se dé por vencido. Goku prepara un Kamehameha y lo lanza a quemarropa contra Broly, pero no le hace daño alguno al condenado Super Saiyan legendario y este golpea a Goku. Vegeta está frustrado por dejar que unos insectos peleen por él, así que se enoja y se une a la lucha, golpea, patea y ataca a Broly sin hacerle ningún daño y por el contrario, él recibe una paliza y con eso Broly ha derrotado a todos los guerreros. Paragus es consciente que Broly ahora será una carga para él, así que decide abandonarlo para que desaparezca junto con el planeta y cuando está a punto de escapar en su nave, Broly lo encuentra y lo aplasta junto a la nave acabando con la vida de su padre. A lo lejos, Broly ve acercarse a un herido Kakaroto. Piccolo entiende que no son capaces de derrotar a ese monstruo, así que ordena a todos que entreguen su poder a Goku para que él sea el que acabe con Broly. Broly no se queda con los brazos cruzados, así que se lanza contra Goku y lo ataca múltiples veces, debilitándolo cada vez más, una, otra y otra vez, haciéndolo sentir un gran dolor. Así que Piccolo, Trunks, Gohan y Vegeta, luego de pensarlo mucho y comiéndose todo su orgullo, le otorgan todo su poder para que Goku pueda usarlo para derrotar a Broly. Ahora sí, Goku pudo detener un golpe de Broly e incrementa su poder a tal punto que hace retroceder a Broly. El planeta está a punto de desaparecer, Broly se lanza contra Goku y ese, haciendo uso de todo el ki de sus amigos, lo reúne en su puño y concentra su ataque en un solo punto en el cuerpo de Broly, destrozándole el pecho al Super Saiyan legendario y haciéndolo explotar junto con el planeta. Afortunadamente, Goku, haciendo uso de la teletransportación, logra llevar a todos a la nave de Piccolo y así salvándolos de la explosión del planeta. Kaiyo-sama se encuentra tranquilo ya que el universo está nuevamente en paz y tranquilidad y finalmente Goku le dice a Milk que sus pasatiempos son la lectura y los deportes. Fin Bueno amigos, este fue el resumen de la película Broly, el legendario Super Saiyan. Espero que les haya gustado este resumen y si es así, comenten la parte que más les gustó de la película. Me ayudarían mucho dándole like al video, comentando la parte de la película que más les gustó, se suscriban al canal y activen la campanita de las notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video, YouTube les avise. Además, suscríbanse a mis redes, compartan el video con sus amigos y así poder crecer dentro de esta plataforma. ¡Chao!